Muy buenas noches, bienvenidos a todos a una nueva edición de El Mundo al Rojo en su edición Verano. Empezamos fuertes, arrancamos con notición. Sepan todos ustedes que el juez ha decidido no vetar el vídeo de la declaración de Pedro Sánchez como pedía el fiscal del caso Begoña. Y si ayer les estábamos contando que nos podíamos preparar porque resulta que íbamos a pagar nosotros la fiesta de los catalanes, ya saben que hay por ahí un iluminado diciendo que había que subir impuestos, pues nada, que la presidenta de la Comunidad de Madrid ya se ha puesto a hacer las primeras cuentas. Sirva como ejemplo a los madrileños, nos podría costar 2.000 euros pagar el cupo catalán. Sí, a todos y a cada uno de nosotros. Así comienza un curso político en el que uno se pregunta ¿qué gobernar para cuándo? Porque resulta que Esquerra Republicana de Cataluña pues ya está poniendo de rodillas otra vez al presidente. Vamos, que también está acostumbrado, lo de la genuflexión es muy propia del presidente del Ejecutivo. Sí, le están amenazando y están diciendo que o les dan la independencia fiscal, oigan, o que les retiran el apoyo. ¿Cómo van a gobernar en esta situación? Pero miren, ideas al parecer no les faltan para dar forma a su plan de regeneración. Sí, lo de los bulos y la desinformación. Bueno, ya les adelantábamos que Monclo ha abierto la puerta a controlar las redes sociales. Caminito de Venezuela vamos. Miren, ya tenemos la canción del verano. Quédense con nosotros porque también les vamos a contar la nueva patochada. El nuevo ridículo. Resulta que ahora van los Mossos de Escuadra y dicen que sí, que efectivamente, que hay aquí una larga lista de graves errores que han permitido escapar a Puigdemont. Bueno, que no es la primera vez, que ya es la segunda. Que, en fin, yo creo que esto es un choteo de características impropias de una nación como Dios manda. Hoy también les vamos a hablar de inmigración ilegal porque, señoras y señores, la situación es grave, realmente muy grave. Les vamos a dar todos los datos en este programa y también, naturalmente, cerraremos con Venezuela con toda la información que deben conocer sobre la situación de ese país hermano en manos de Maduro. La información al día no, la información al minuto aquí, en Distrito Televisión, sobre la situación de Venezuela. Y, en fin, esto y mucho más va a ser analizado hoy con nuestros invitados. Permítanme que, sin perder ya ni un minuto, les presente a Javier Venegas. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches. Encantado, muy buenas noches. Bienvenido con nosotros también. Está César Blanco. Bienvenido, César. Buenas noches, un placer. Inevitable, ¿verdad? Además, con un periodista comentar que estamos en un verano enormemente atípico. Y, menuda noticia con la que arrancamos, Javier. Menudo notición. El juez rechaza vetar el vídeo de la declaración de Pedro Sánchez, como pedía el fiscal en el caso Begoña, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, un tipo que, efectivamente, dijo que iba por todas y, vamos, que va por todas, pues ha rechazado la pretensión de la Fiscalía de vetar el acceso de las acusaciones populares y las defensas a la grabación de la comparecencia del presidente del Gobierno como testigo en el Palacio de la Moncloa el pasado mes de julio, en el contexto de la causa por la que su esposa, Begoña Gómez, está imputada. ¿Tendrán acceso a copias de la cinta de escasos minutos de duración? ¿Cómo analizamos esta notición de este 22 de agosto? Bueno, me parece normal. En realidad no es que tuviera que vetarlo. Son las partes las que tienen derecho al acceso a todas las pruebas y a todas las diligencias que se hayan realizado. Si hay un vídeo de la declaración del presidente, tienen el derecho a acceder a ese vídeo y que el juez se lo proporcione. El juez simplemente cumple con su deber. Lo que sería inaudito es que, por algún designio, porque ser su excelencia quien es, pues el vídeo de su declaración no tuviera acceso a las partes que están en la demanda, que concurren en la demanda. Es que no tiene más vuelta de hoja. Nos queda ese pequeño resquicio que algunos jueces, que ya no todos, parece que hacen su trabajo porque ya se han hecho ocupado de, al menos a la mitad de la fiscalía y demás, que barran a su favor de cualquier manera. Y bueno, yo creo que más bien es la declaración del marido de la presidenta, porque no va como presidente. Entonces ya damos la vuelta a la tortilla, hacemos cinco piruetas, para que sea como un señor que pasa por la calle que no lo conoce de nada. No, pero el mismo dijo que su naturaleza de marido, enamorado, enamorado de la luna, como decía la canción, era inseparable, casi le falta decir indisoluble. Que no le toquen la rachita al botón de... Era inseparable de su condición de presidente, por lo tanto decir no sé. Bueno, yo creo que es que aquí lo que hace este señor es lo que están haciendo prácticamente bajo su sombra todos los que pueden. Es decir, establecer dos clases sociales completamente marcadas y separadas, que es la clase, no voy a decir de la clase política, porque no son todos, pero sí todos aquellos que tienen que ver con Pedro Sánchez y tienen que ver con la política, son una clase separada del común. Entonces, Pedro Sánchez se ha cargado el principio de igualdad ante la ley, pero literalmente se lo ha cargado, y también el principio de legalidad. Nos quedaba la libertad de expresión para intentar sobreponernos y defendernos de este abuso, pero van a por ella ahora también. Y claro, Javier habla, conjuga el verbo en pasado sobre este asunto, naturalmente la mordaza, la censura que está preparando el gobierno para todos nosotros en este otoño, será también desde luego parte del programa. Esto es un espaldarazo a la justicia, esta noticia con la que abrimos el programa, César. Sí, pero yo es que soy muy pesimista, porque digo todo lo que han hecho en otros contextos, como los ERE, etc., etc., como con el tema de Cataluña, probablemente le den un machetazo, pero luego se autoindulten o hagan cualquier tipo de trampa. Sí, esto nos viene bien, por supuesto, pero es que están acorralando el Poder Judicial. Soy muy pesimista, la verdad. Les voy a dar más datos sobre esta noticia, esta portada del programa de El Mundo al Rojo, en una providencia, la que tuvo acceso ABC, el medio en el que estamos basando esta información. El juez da cuenta de que el fiscal solicitó el pasado 3 de agosto que no se haga entrega de la copia de las grabaciones del 30 de julio a las acusaciones, alegando que esa hipotética entrega carecería de utilidad material o procesal, sin indicar precepto legal alguno que justifique la denegación que se pretende. El juez razona que, si bien es cierto que el testigo se acogió a la dispensa legal que permite no declarar contra el cónyuge y no realizó manifestación alguna respecto de las posibles preguntas que se le hubiera podido realizar y que, si no se considerarán impertinentes por este instructor, habría que haber contestado bajo juramento. Lo cierto es que, por parte del Ministerio Fiscal, en el referido escrito no hace referencia a precepto legal alguno que justifique que está realizando su labor de velar por el cumplimiento de la legalidad con esta petición. Es decir, más exquisito no se puede ser. Es decir, si lo que es una anomalía, lo que es un exceso, es pretender que una diligencia no pueda ser accesible a las partes. Es que no tiene ningún valor judicial. ¿Y qué tiene que ver eso? Es decir, las diligencias tengan un valor decisivo o no, tienen que ser accesibles a todas las partes. No hay más que hablar. Pero, claro, lo que no quieren es que haya un vídeo en el que el presidente esté declarando. Buscamos más análisis en la voz de Luis María Pardo. Luis María, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Perfectamente. Probablemente uno de los hombres, de los profesionales, que más saben, lógicamente, sobre este caso. ¿Cómo has recibido esta noticia en el día de hoy y qué análisis haces de ella? Bueno, es una noticia que no debería ser una novedad, porque es lo que sucede a diario en todos los tribunales, juzgados y plazas judiciales de España. Desde hace ya varios años, la práctica totalidad de las diligencias de investigación en los juzgados de instrucción se graban. Entonces, no entiendo por qué el esposo T tiene que tener un privilegio, primero, de que no sea grabado. Y, segundo, que bueno, ya dice el juez ahí que parece que hay filtraciones por todas las partes. Bueno, veremos a ver. Lo que está claro es que Pedro Sánchez estaba en condición de esposo de Begoña Gómez y no de presidente del gobierno. Y, por tanto, no tiene que tener ninguna prerrogativa del régimen del 78 para que no pudiera ser grabado. Así lo vemos nosotros y así lo ve Justicia Europa. Luis María Pardo, le recuerdo que es abogado de la acusación que, en fin, en este programa también se dio rendida cuenta de lo difícil que os pusieron a todos el trabajo en los juzgados de Plaza de Castilla. A tenor también, efectivamente, de unas prebendas que, como bien decías al inicio, pues no se sabe por qué tiene que tener ni el presidente del gobierno ni la esposa del presidente del gobierno. Claro, efectivamente. Nosotros y Justicia Europa no pudo estar en la declaración del presidente del gobierno. Ahí la yo. En la declaración de Pedro Sánchez. Si hubiera estado Justicia Europa en la declaración de Pedro Sánchez y hubiéramos podido preguntarle, seguramente le hubiéramos preguntado o hubiéramos intentado forzar al juez a preguntarle más allá de su mujer. ¿Por qué? Porque aquí hay tres investigados. Joaquín Goyache, Juan Carlos Barrabés y Begoña Gómez. ¿Pero qué pasa con los otros dos? ¿Es amigo de ellos? ¿Tiene amistad? ¿Les une algún tipo de relación de afectividad familiar para que no hubiese declarado Pedro Sánchez respecto de la investigación que se lleva a cabo en el procedimiento judicial respecto de diversos delitos? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? Por eso nosotros presentamos un recurso de reforma ante ese auto del juez que nos dejó fuera para decirle que nosotros tenemos que estar allí y que tenemos el derecho de preguntarle respecto de otras cuestiones que puede ser que no tenga nada que ver con su mujer, pero sí con el procedimiento. Y queremos fundamental, y además pensamos que la audiencia provincial resolverá de manera favorable a nuestra petición y volveremos otra vez a tomar declaración a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, ahora sí, con todas las acusaciones, a Teo Ir, Manos Limpia, Justicia Europa, Vox y el Movimiento por la Regeneración Política de España, que es como pensamos que se debería haber hecho desde un primer momento. Prepárense, señoras y señores, para una temporada de vértigo y nosotros aquí en el Mundo al Rojo lo contaremos. Luis María Pardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. A vosotros. Un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bien coincidís naturalmente, ¿no? Claro. Me ha llamado lo que sí es una noticia de lo que nos acaba de decir. Exacto. Que van a recurrir, ¿no? Es decir, y que van a solicitar... En bloque, además. Sí, sí, en bloque. Y van a pedir una nueva comparecencia de Pedro Sánchez para no responder a preguntas indirectamente relacionadas con su mujer, sino con otros miembros o con otros nombres que tienen que ver con el caso. Me parece una estrategia judicial bastante inteligente y, desde luego, voy a comprarme palomitas. Luego, pensar qué locura para los que no somos juristas. Las chapas que nos ha metido Sánchez con los salvos presidentes de hora y media, contándonos monólogos, contándonos su vida, luego ha subido de nivel porque hacía una especie de rueda de prensa en la que no contestaba a quien no le daba la gana, y eso se normalizaba, e incluso las sesiones de control en el Congreso, que realmente no responde a las preguntas. Se ha normalizado, o sea, no sé por qué van tanta gente y no lo graban en YouTube y el que lo vea el que quiera. Porque no hay una comunicación directa, me pone de los nervios. Le preguntan una cosa y él tiene apuntado lo que va a leer y, como si no, hablan de su libro. Igual ni siquiera está. Sí, es que está. Eso es muy bueno, Javier. Es que no está. Pero claro, ante un juez le es muy incómodo a Sánchez tener que ver en estas. Insisto, señoras y señores, prepárense para una temporada de vértigo. No se pierdan ni un solo minuto de Distrito Televisión. Y bueno, vamos a seguir con Sánchez, que en fin, que como es costumbre le tienen ahí de rodillas en genuflexión continua. Esquerra Republicana pues está montando otro numerito. Ahora resulta que amenaza con retirar el apoyo a Sánchez si no les da la independencia fiscal. Raquel Sán, portavoz de Esquerra, ha amenazado al gobierno este mismo miércoles con retirar el apoyo en el Parlamento si se incumplen las condiciones acordadas con el pacto de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Entre estas condiciones se incluye una financiación singular para Cataluña. Esquerra responde de este modo a las palabras de María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, quien negó que el acuerdo fiscal sea un concierto económico. La ministra defendió el regalo fiscal para Cataluña pactado con los independentistas para hacer presidente a Illa. También animó al resto de las comunidades autónomas a inspirarse en el pacto alcanzado con Esquerra Republicana de Cataluña. En fin, si no fuera porque es dramático sería cómico. Es decir, que está animando a las demás comunidades autónomas. Es muy fuerte. Bueno, de todas formas hay que decirlo también, no como excusa para este gobierno de tocarme roque, sino que el lugar, es verdad que las otras comunidades autónomas o el partido de la oposición principal, el Partido Popular, los representantes, los varones, en lugar de haber hecho una enardecida defensa de lo que es la igualdad de los españoles, de los derechos de los españoles para que no existan diferencias injustas según el territorio en el que resida, han dicho, no, es que yo también quiero lo mismo. Es decir, se han metido, digamos, dentro de la misma pelea. De la misma pelea. Pero bueno, esto ya es, de verdad, de preocupar. Pero lo más sorprendente de todo esto es que dicen una independencia fiscal. Ojalá, ojalá pidierais independencia fiscal. Es decir, que vosotros no es que gestionarais la parte de impuestos que os corresponde como os dé la gana, sino que se os decidierais cargo de la deuda. De la deuda también. Es decir, porque Cataluña tiene una deuda colosal. Y el Estado español, vamos, es decir, Cataluña no puede emitir deuda salvo que lleve el aval del reino de España. Es decir, su independencia, si la queréis de verdad, vais a la quiebra. Por eso digo que queréis independencia, pues independencia de verdad. No como el PNV ha hecho también con la Seguridad Social. Es decir, queremos la gestión de la Seguridad Social, pero no nos comemos el marrón del déficit de la Seguridad Social. Eso es lo que coméis al resto de españoles. Claro, pues todo este circo, señoras y señores, naturalmente necesita unos dineritos para pagarlos. Y la fiesta catalana, pues la vamos a pagar entre todos, según les contábamos además ayer. Ayer, y bueno, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, como les adelantaba, pues se ha puesto a echar las cuentas. Y sirva de ejemplo que a los madrileños nos tocaría pagar 2.000 euros más en impuestos por el cupo catalán para contentar a los catalanes y hacer el caldo gordo al presidente del Ejecutivo. Toda la información y el análisis la tiene nuestro compañero Luis Lozada. Muy buenas noches, Luis. Hola, Mara José, ¿qué tal? Muy buenas. Encantada, como siempre, de escucharte y muy interesada porque esto enfada y mucho. Sí, te puedes imaginar porque el cupo catalano, la financiación singular, como ahora se ha venido a llamar, obviamente tiene que salir de algún lado. Y es evidente que esa financiación singular, si es que finalmente se llega a aprobar, significa más dinero para Cataluña. Más dinero para Cataluña significa menos dinero para el conjunto del resto de los españoles o más dinero que tenemos que aportar el resto de los españoles. Así de sencillo, ¿no? Entonces, Ayuso, ¿qué ha hecho? Pues coger la calculadora y decir, oye, según lo que han pactado Partido Socialista y Esquerra Republicana, si es que se cumple lo que han pactado, a cada madrileño le tocarán 2.000 euros adicionales de la factura fiscal. ¿Para qué? Pues para pagar la fiesta ¿de quién? De Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque necesita seguir en la Moncloa. ¿Y cómo puede seguir en la Moncloa? Pagando el peaje. ¿Cuál es el peaje? 2.000 euros que vamos a pagar nosotros, los madrileños. Bueno, es una cosa absolutamente alucinante. Pero es que solo caben esas alternativas. O lo pagamos los madrileños, que somos la comunidad autónoma más solidaria con el conjunto de España, porque obviamente somos los que más ingresos recaudamos. O se deterioran los servicios públicos, que desgraciadamente ya se están deteriorando. O sencillamente vamos a la quiebra o empecemos a emitir todavía más deuda, que estamos ya por encima del 100% del PIB. Esas son las alternativas y la verdad es que ninguna es buena. Porque la deuda, que parece muy cómoda, pero no, le damos a la deuda, le damos a la maquinita, como decía un economista hace poco, le damos a la maquinita. Oye, aquí paz y después gloria. Darle a la maquinita significa que le estamos endosando una hipoteca no deseada a las futuras generaciones. Y que hoy estamos pagando por intereses de la deuda el equivalente a lo que nos gastamos en educación. Es una aberración, porque cada día que pasa estamos pagando más dinero. Cuanta más deuda, más intereses. ¿Y eso qué hace? Retraer recursos para los verdaderos servicios públicos. Educación, sanidad y dependencia. Y eso es una pelota absolutamente envenenada, porque es dinero para hoy e hipoteca para las futuras generaciones. Y eso me parece una irresponsabilidad fiscal con las nuevas generaciones absolutamente inaceptable. Menudo escenario nos ha dejado Luis Lozada. Caótico como todo lo que tenga que ver con la gestión de Pedro Sánchez. Qué horror, menudo otoño. Otoño caliente, no. Otoño ardiendo vamos a tener. Ardiendo, ardiendo. Luis Lozada, gustazo como siempre. Muchísimas gracias por participar. Un abrazo. Un saludo. Gracias. Es belloso. Es escenario muy negro. Al ritmo que vamos no creo que llegue a la siguiente generación. Creo que se cortará antes y eso tiene que explotar. Voy a dar un dato económico. A fecha 30 de junio de este año debemos, voy a decirlo en billones de euros y redondeando, 1,62 con B billones de euros. Es decir, debemos más que nuestro PIB. Tenemos más deuda que lo que valemos. A 31 de mayo del 18, por confrontarlo un poquito, debíamos 1,15 billones de euros. Que no es que fuera poco. Pero al ritmo al que vamos con Sánchez de endeudamiento, va a llegar un punto en el que cuando debes eres dependiente de que te compren. Como no endosemos la deuda pública en un momento dado a lo que nos pida que nos compra, vamos a acabar como Grecia. Vamos a la ruina desde luego, pero encima hay que aguantar los cambios de opinión del Ejecutivo. Por ejemplo, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que en fin, sin sonrojarse, defiende lo uno y también defiende lo contrario. Vamos a escuchar cómo en su momento dijo que no puede haber trato desigual. Vamos a ver ese vídeo. Y este elemento en el que todos tenemos que participar es el que nos tiene que permitir impulsar los trabajos y alcanzar unas conclusiones consensuadas. Creo que hay que trasladarle al resto de España que en Andalucía le queremos dar la mayor relevancia e importancia a este asunto y que buscamos esa posición común entre todos. Ante el hecho de que ya caducó y de esto hace ya varios años, yo creo que... Pues sí, efectivamente ahí tenemos solamente unos segunditos, pero vamos, si seguimos tirando de hemeroteca, aquí es que no se deja de mentir. La pregunta es cómo se puede decir una cosa y también la contraria y después salir como si aquí no pasara nada. Bueno, pues muy sencillo. Está ocurriendo lo que está ocurriendo. Llevamos ya un tiempo con el gobierno, con este gobierno, de una cantidad de elementos decisivos para que Pedro Sánchez no estuviera ya en la moncla. Hace bastante, empezando por la gestión de la pandemia. Empezando por ahí, que ya nos hemos olvidado. Ya nos hemos olvidado. Tienes a Illa. Ahí lo tienes, ¿no? Ahí ya que cuando venía la pandemia para aquí, sacó el tema de la eutanasia, que era para él el tema crucial a discutir. Mientras iban a caer como chinches nuestros padres, abuelos y amigos. Bueno, pues, ¿por qué? Porque hay siete millones y pico de votantes. Porque las encuestas... Solidificados. Sí, sí, solidificados. Es decir, porque las encuestas, pese a todo lo que está pasando, prácticamente se mueven apenas uno o dos puntos. Entonces, eso a priori. Luego, a la hora de la verdad, igual ni siquiera eso. Entonces, tenemos un problema. Tenemos un problema porque esto no es una ministra de Hacienda. Es una ministra política. Una ministra de Sánchez. Es decir, a esta señora ni le interesa llevar las cuentas, ni le importa que tú pagues más o menos o tengas... Hablamos de cómo están los servicios públicos. El sistema ferroviario español está hecho un auténtico desastre. Las carreteras. Hay que ir por la izquierda. Es decir, pero es que a nosotros nos prohíben conducir con los coches. Utiliza transporte público. El sistema ferroviario está hecho un desastre. ¿Y sabéis por qué está hecho un desastre? Porque no hay dinero para el sistema ferroviario. Es decir, estamos pagando... Vamos a pagar a Cataluña. No a Cataluña. Es que eso es injusto también decirlo. No es para los catalanes. Es para los políticos catalanes. Es para la oligarquía catalana, para que ellos repartan, se repartan como mejor estímelo oportuno el dinero de todos. Los 13.000 millones adicionales que ya se han repartido a todos los demás. Y otra cosa. Ya termino. Otra cosa. Es decir, el gobierno español, por no defractar el IRPF y entre otras cosas, ha recaudado como nunca en la historia de España. Y aún así seguimos teniendo déficit. Bien, pues vamos a seguir echando leña al fuego y esta cuestión es verdaderamente grave, señoras y señores. El gobierno está buscando ideas para su plan de regeneración contra bulos y desinformación. Ergo censura. Ergo mortaza. La idea del gobierno es presentar en otoño su plan de regeneración democrática, pero además de transponer una directiva comunitaria sobre medios de comunicación, poco más se sabe. Antes de irse de vacaciones, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el de Cultura, Ernest Urtsasun, se reunieron con todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, para recoger ideas, algunos de los socios que intentaron saber más sobre el plan, les sorprendió que el Ejecutivo se presentase a escuchar y no les detallase absolutamente nada. Tampoco Pedro Sánchez aportó claridad en una comparecencia ante el Congreso durante el mes de julio y en el que en principio iba a servir para esbozar las líneas maestras de este proyecto. Ahora les vamos a contar más y más grave todavía, pero buscamos la opinión y la reflexión del periodista. Bueno, pues, no sé, si quieres te dejo este toro porque yo te tengo unas ganas. Yo estoy como tú, estoy que me subo por las paredes. Bueno, recordemos que este acuerdo lo ha firmado PSOE y PP antes de ayer y que hace cuatro años firmaron un acuerdo medio a escondidas con TVE para que no se dijera la nacionalidad de los delincuentes que no van a ser extranjeros para no crear racismo. Es decir, se ocultaba parte de la información. Como muchos policías han dicho, están hasta las narices, cuando no se da la nacionalidad suelen ser marroquíes, lo que presuponen. En el caso del último crimen horror de este niño, pues no ha sido. Pero ¿por qué no utilizan el caso del animal que el tal Mohamed que con un palo de azada mató por la espalda? O sea, ¿por qué utilizamos lo que queremos? Es un hecho que la inmigración ilegal comete muchos crímenes. Entonces, el tema de los bulos y cómo caparlo, hombre, pues hablando de la información, dame cifras, dame datos exactos de violencia de género, de crímenes, de robos, de delincuencia, dame todos los datos. Y no habrá que aflorar bulos. No, pues que los bulos los promueve el gobierno sus medios afines. Es decir, acordaos aquel tatuaje, aquella agresión, aquel homosexual que le habían tatuado en el culo. El bulo del culo. Sí, el bulo del culo. Es decir, y estuvieron todos los medios, que no son los pseudo medios, sino son los estupendísimos medios, dándole bola a aquello. Luego, el de las inyecciones, aquellas en las discotecas, ese montón, follones, no había ni una sola inyección. Al final, la policía investigó y dijo, aquí no hay nadie, le ha pinchado a nadie. Entonces, eso lo promovieron desde el propio gabinete de comunicación del Partido Socialista, a través de sus medios amigos. Pero la cuestión es, han cogido el caso del desgraciado y tristísimo y terrible del chaval que ha asesinado a puñaladas de 11 años. Vamos a analizar ahora mismo. Para convertirlo, como hacen siempre, en un pánico moral. Este asunto lo vamos a analizar de manera inmediata. Qué interesante esta propuesta de Javier Venegas, porque es precisamente el análisis que estamos buscando hoy, cuando advertimos a nuestros telespectadores de que Moncloa ya ha abierto la puerta al control de las redes sociales. Gabriel Araujo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, María José. Hola, Gabriel. Un saludo a todos. Bienvenido. Estamos verdaderamente preocupados con este asunto. ¿Qué nos puedes explicar? Bueno, que como es habitual, se aprovecha cualquier contexto para limitar los derechos y deberes fundamentales que tenemos la ciudadanía. El tema del control de la información es algo absolutamente descarado que viene perpetrando este gobierno y el anterior, de 2019. Es un objetivo prioritario, vamos, de primero de comunismo, digamos, es el tema del control de la información, que haya un único discurso. Esto ya ha sido detectado incluso por la Unión Europea, que en el Parlamento, esa declaración del 1 de junio de 2023, del año pasado, en esa resolución con respecto a las injerencias en la información, apuntaba que los gobiernos también incluyen desinformación en esas vías de comunicación, pues lo que quieren es realmente eliminar el pensamiento crítico, establecer ese pensamiento único y eliminar cualquier tipo de oposición o de disidencia, cualquier noticia, cualquier comentario en contra del discurso oficial es automáticamente calificado como bulo de la ultraderecha, de la fachosfera, o bueno, vaya a saber todos esos neologismos que estamos, lamentablemente, descubriendo con este gobierno día sí y día también. Bajo el epígrafe, además de delito de odio. Esto es muy importante, lo estábamos analizando desde aquí, desde el plató, y nos lleva a Mocejón, ¿no? Muchos dicen, no es el crimen de Mocejón, es Begoña Gómez. Claro, efectivamente, esto es así, es una maniobra de una cortina de humo y detrás está, evidentemente, el tema de esa capacidad de esgrimir el BOE para sus conveniencias, ¿no? De la misma manera que Maduro está ahora mismo secuestrando, asesinando y encarcelando a la oposición por el tema también de delitos de odio o por fascismo y demás, pues esto es de manual lo que está haciendo el sanchismo en este caso, lamentablemente, con el apoyo del PP, porque el portavoz adjunto del PP en el Senado, pues también se ha sumado a estos requerimientos por parte de la Fiscalía, que ya no tenemos ni qué decir de la Fiscalía de quién es, ¿no? De quién depende. Así que, bueno, pues lamentablemente con estas frases que ya forman parte del refranero popular, nos estamos enfrentando a una crisis sin precedentes en lo que tiene que ver con la libertad de información, con esos derechos constitucionales que tanto nuestros antepasados o, bueno, nuestros mayores han logrado, pues se está viendo que se está derribando de una manera absolutamente increíble con la pasividad total de la oposición, que en este caso ante estas políticas izquierdistas, de extrema izquierda, porque estamos hablando de políticas realmente comunistas, ¿no? Se ponen o de perfil o acompañando, ¿no? Como es este caso. Así que esperemos que otra vez la sociedad civil dé un paso. Esas organizaciones que, como tú bien apuntas, María José, en el caso de Begoña Gómez, que ha sido la sociedad civil la que la ha iniciado y que ha establecido y ha puesto los puntos sobre las CIEs en este importantísimo caso de corrupción, que lo es, pues otra vez la sociedad civil y esas organizaciones civiles den el paso adelante, puedan defendernos, porque de verdad a la oposición ni está ni se le espera, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Gabriel Araujo. Seguiremos disfrutando de tu análisis y de tu información este nuevo curso político. Un abrazo, gracias, buenas noches. Un placer y un abrazo para todos. Y cuidado, porque esto va rápido. Se prepara esta ley de regeneración contra bulos y desinformación para el otoño, señores. Sí, pero hay una cosa que no ha dicho nuestro colaborador y que me parece muy importante. La cobertura legal de esta posible ley o esta posible forma de control viene precisamente de la DSA, de la Ley de Servicios Digitales que aprobó la Comisión Europea. La Comisión. Es una ley que en realidad no es una regulación en sí misma, es una estructura de control. Y digo, ¿por qué es una estructura de control? Porque no solo construye una serie de preceptos legales muy ambiguos, sobre todo lo hace la Comisión, que además recordemos que la Comisión no es un órgano electo. Es decir, no lo votamos. La Comisión la ponen ahí otros señores. Es decir, no siquiera es un órgano democrático. Y es una estructura de control que va a tener y tiene un organismo incorporado en el que va a haber al menos 100 burócratas, específicamente para controlar y para gestionar lo que hacen las empresas, las plataformas y los ciudadanos. Además van a contratar en cada nación profesionales y analistas específicamente para esta tarea. Van a pedir la colaboración y la transposición a los gobiernos nacionales. Esta es la puerta que ha abierto la Unión Europea a Pedro Sánchez y a esto que nos viene ahora. Es una ley, la DSA de la Unión Europea, que es una auténtica barbaridad. Es decir, ¿por qué es una barbaridad? Primero, porque la aplica la idea y la aplica la propia Comisión Europea. Es decir, es juez y parte. No hay ningún organismo independiente que pueda velar por lo que decida la Comisión al respecto de qué cosas. Y va encima, encima construyen una estructura de control donde van a colocar a más colegas, a más colegas para vigilarnos a todos nosotros. Han creado una alarma para poder crear un servicio en el que ellos colocarse y además, ¿qué no va a pagar? Lo van a pagar las propias plataformas con el 0,05% de sus ingresos. Es decir, negocio redondo. ¡Qué bárbaro! Ellos nos van a describir lo que es verdad y lo que es mentira, lo que hay que apoyar y lo que no hay que apoyar. Que nadie puede tener una dirección sin su nombre, sin estar identificado. Como si acuerdas antes de los teléfonos móviles, que podías comprar un teléfono con tarjeta sin dar tú de niebra. Eso es imposible. Pero fíjate, si nosotros pudiéramos reclamar a los políticos y a los presentadores la cantidad de mentiras que nos han dicho objetivamente en la época del COVID y la vacunación. Y no podemos... Perdón, esta ley tiene una cosa que yo creo que el público lo sepa. Esta ley tiene además, creado por la Comisión, esta regulación, lo que llaman momentos de crisis o algo así. Es decir, crisis especialmente relevantes. Esto significa que la Comisión se arroga el derecho de que ante una circunstancia determinada decrete una crisis y eso le permita, digamos, como un toque de queda informativo. Es decir, controlar... ¡Qué miedo da! Eso está dentro de la DSA. Es decir, que ahora la Comisión diga, uy, hay algunos gobiernos que hacen cosas muy raras. Bueno, pues es que ustedes están haciendo cosas rarísimas en la Unión Europea. Y esa no es la Unión Europea que queremos. Es decir, cuando miramos a Europa, que antes mirábamos a Europa pensando, ingenuos de nosotros, que allí todavía prevalecía el sentido común, que al contrario que nuestros gobernantes, ahí se podía esperar un poco de inteligencia, de buen nacer y tal. Ahora eso fue ayer. Ahora miramos hacia allí y la verdad es que también. Como ha dicho María José, la clave es que Sánchez quiere proteger a los suyos. Yo creo, a día de hoy. Con la familia de Ayuso no vale lo mismo. Pero van a utilizar... Es que se van a proteger de todo. Es decir, si hay mañana una... Imaginemos que hay otra epidemia como desgraciadamente hubo. La de la vírgula del mono. Con esta ley en marcha. Hace lo que quieren. Van a hacer lo que quieren. Van a poder cerrar la opinión. Y además, si tú mañana no dices que la vacuna es, como decían algunos, un veneno. No hace falta que digas eso. Simplemente digas, la Unión Europea ha hecho un negocio muy raro comprando las vacunas a Paquito y a Pepito. Pues con eso ya, posiblemente, se te caiga encima el cielo. Sin duda. Decía Gabriel Araujo que la oposición ni está ni se le espera sobre esta idea que está buscando para este próximo otoño en Moncloa para censurar y amordazar a Bascal. Se ha pronunciado, lamenta que el PP se una a la cruzada del gobierno contra la libertad de expresión en las redes. Vamos a escucharle. Bascal, en cualquier caso, es Vox quien ha dicho, oiga, por el amor de Dios, cómo es posible que el Partido Popular esté apoyando este tipo de iniciativas. ¿Qué le pasa al PP, por Dios? Bueno, al PP, ¿qué PP? Ah, buena pregunta, claro, buena pregunta. Está Albiol, por un lado, incluso sospecho que el líder del PP en Cataluña tampoco es de este palo, creo que es Alejandro Hernández o Fernández. Fernández, sí. Fernández. Tampoco, o sea, Albiol, hay muchas personas dentro del PP. ¿Qué PP hablamos? ¿El PP de Madrid? ¿O el PP de Génova? ¿El PP de Galicia? Buena observación. Porque es que tenemos un PP para elegir. Buena observación. Te planteo una duda. Cuando escuchamos a Page, que es el tonto útil del PSOE para aflojar un poco las variedades que hacen, ¿son los tontos útiles del PP los acabas de nombrar o se lo creen de verdad? No lo sé. No, no, se lo creen de verdad. Se lo creen, en este caso se lo creen de verdad porque, de hecho, a diferencia de Page, a estas personas les huele la cabeza a pólvora dentro de su propio partido. Es decir, son personas que, en un momento dado, si pudieran, si no fuera porque están respaldadas por un número importante de votos en sus lugares, les cortaba la cabeza. Al líder del PP en Cataluña directamente no han podido cortar la cabeza, que lo intentaron un poco antes de las selecciones, pero le han impuesto todo el equipo. Y lo tienen, vamos, hasta el gorro de pipas. Es decir, y encima, pues le felicitan por el resultado conseguido, pero a través de los medios amigos le lanzan regaditos como diciendo, tienes que dar apertura a otra sensibilidad. Es decir, no tienes que ser tan cabal con lo que dices, tienes que ser un poco como nosotros, ¿no? Tienes que hacer un poco como nosotros. Pero si la parte alta y rápida en el PP está más cerca del PSOE que de Ayuso, por así decirlo. No, la parte, no, es que no hay ninguna parte, el problema del Partido Popular es que no hay ninguna parte alta. En realidad, es decir, fíjate, Feijón no tiene poder. Está ahí porque los varones quieren. Es el que menos poder tiene de todos. Porque un varón, por ejemplo, el Danuncia, pues tiene un presupuesto, tiene un, para comprar, digamos, opinión, para pagar publicidad institucional, para hacer campañas, para hacer tal. Tiene un poder que Feijón no tiene. Lo tiene cualquiera. No, no, el problema es que el Partido Popular en general es un partido que ya no es un partido. Es una especie de factoría o de franquiciado en donde puede haber líderes más o menos decentes, pero que el conjunto del partido no tiene ningún tipo, ante situaciones como esta, que son situaciones clave, clave donde un político se retrata. Feijón tendría que haber salido, aunque esté de baja, y haber dejado un mensaje grabado diciendo que de ninguna manera se va a sumar a la caza de brujas que pretende el Partido Socialista. Pero Feijón tiene muchísimo dinero a la que le diga Sánchez que va con la ultraderecha. Yo no sé qué le pasa, que está acojonado. Y tendríamos que tener los españoles que aunque no les guste mucho... No, no, pero no es miedo a la ultraderecha. No, miedo a que le diga Sánchez en el discursito. No, 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 que no es miedo a que le digan eso. Es que es lo que intento decir. El PP del año de hoy no es el del año 90, del siglo pasado. El PP es hijo de su tiempo. Dentro del Partido Popular no hay gente que tenga miedo a que la llamen de... califiquen de ultraderecha. Feijón, ¿no? Igual desde el punto de vista del cálculo electoral igual les preocupa. No, 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 no. ¿Y por qué hacen esto? Porque es que lo creen. Es que lo creen. Me lo pones peor. Es que lo creen. Acordaos cuando aquel cierre draconiano y aquella que nos mantuvo Pedro Sánchez, que luego era inconstitucional, es decir, ilegal. Porque los tribunales, gracias a Dios, a muchos jueces pusieron pie en pared. El más duro fue Feijóo de toda España. El más duro fue Feijóo. El más duro fue, pero es que acordaos que ya pasó. Olvidemos el pasado para... Por favor, volvamos al presente. Con estos machos tenemos que hablar. Tenemos a PP y tenemos a voz actual. Y si queremos sacar a Sánchez, no nos queda un poco que se pongan de acuerdo. Que parecen el ratón y el gato a Bascal y Feijóo. Me cago en la mano. Aquí estamos, quiero reconducir, para centrar la noticia que no puede pasar desapercibida. Y es cómo se va a intentar controlar, no solamente las redes sociales, Moncloa está en ello, sino también censurar y amordazar a los medios de comunicación libres. A esos, Javier, a los que se han referido continuamente como los tabloides y, evidentemente, insignificando medios de comunicación que están haciendo un trabajo excelente. Pero que se corre el riesgo. Es decir, yo, por ejemplo, colaboro con The Objective, que es uno de los medios que más enfilado tiene el gobierno. Uno de los que nos van a por ese medio a todas horas. Y es un medio que, bueno, hoy mismo publicaba la exclusiva de ese pasaporte que hablábamos de la sobrina, de la supuesta sobrina de Pedro Sánchez. Que es un pasaporte que se ha hecho, bueno, es profeso, porque por ser hija de quienes o sobrina de quienes, y luego lo hablaremos. Sí, sí, que se van a divertir ustedes. Que va a ser brutal, también va a ser brutal. Pero bueno, es decir, es lo que hay. Es decir, esto es lo que hay. Mientras nosotros no pongamos pie en pared, pues... Ustedes recuerdan, ¿verdad?, esa lista que salió donde había una serie de medios de comunicación, entre ellos, desde luego, The Objective, en los que, naturalmente, Moncloa tiene puesto el ojo y van a por ellos. Y os quiero recordarles que en la primera posición estaba este medio. ¿La lista que dio Coronel Baños? Distrito Televisión, efectivamente, lo vimos en el canal del Coronel. La lista que te lo daba yo. Fabuloso. Y efectivamente, Distrito Televisión, en el ojo del huracán, porque hace mucha, pero que mucha pupa. Oigan, esto es muy grave, esto es muy grave, porque a la vuelta de un tiempo podemos ver cómo, por un motivo o por otro, nos pueden cerrar en los medios. Sí, sí, sí. El objetivo distrito, porque, naturalmente, los paniaguados que ponen el cazo, pues, naturalmente, los medios paniaguados que ponen el cazo, pues, naturalmente, no molestan. Se les sigue untando y, claro, están absolutamente protegidos. Y se observa, cuando ves la televisión y los canales habituales, una opinión sincronizada ante algunos temas, que es que les mandan el guión, porque es imposible coincidir tan directamente en todos los temas. Les empiezan a pitar los bars, a dar todo eso al mismo tiempo. Es terrible, y ves los tertulianos que unos son de ultraizquierda y otros de ultracentro. No hay un diálogo abierto, tienen una opinión que da, si no, no les llaman más. No, no, periodísticamente es... Muy triste. Es muy triste, o sea, yo no he visto jamás un periodismo tan aburrido en mi vida. O sea, es terrible si llegan pegados a los buenos medios de comunicación, esos, precisamente, que el gobierno quiere cerrar. Venga, vamos con buenas cosas. La playa, y en la playa, ¿qué pasa? Pues, que aquel hizo el tipo, ¿no? Bueno, quieren perder un par de kilos, que no, hombre, que no, que no están retrasados en el tiempo, que pueden hacerlo incluso en estos momentos. Dos kilitos, les gustaría perder esos kilos de más, volver a utilizar, pues, esas prendas que tanto les gustaban, ese bañador, esas bermudas, que no termina de ajustar, ese bikini. Bueno, pues, Naturhaus les trae la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no vas a tener que saltarte comidas y, en consecuencia, no vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, volvemos enseguida, no se lo pierdan, porque ahora les vamos a contar la gran patochada. Llegan los Mossos de Escuadra y dicen que sí, que sí, que hay un listado aquí de errores gravísimos por los cuales Puigdemont vuelve a tomarnos el pelo a todos. Bueno, esto y muchísimo más. No se lo pierdan. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Lo prometido es deuda. Vamos con el nuevo escarnio. Ustedes recuerdan, ¿no? Llega Puigdemont, que sí, viene para que le detengan, como la canción del verano. El tío se pone a dar un mítin en el Arco del Triunfo de Barcelona y se va por donde ha venido. Bueno, pues bien, ahora les vamos a contar aquí en el Mundo al Rojo que hay un informe donde los Mossos de Escuadra reconocen a Llarena que no se contempló que Puigdemont fuera a fugarse. En el informe de los Mossos que ha entregado al instructor del Prusés sobre la segunda fuga del expresidente catalán detalla toda una cadena de errores en el dispositivo que le permitieron escurrirse a la vista de ojo. Cuatro mil personas tras dar un discurso en Barcelona el pasado, recuerdan, 8 de agosto. El relato, que incluye sombreros de paja, gorras de béisbol, bridas de plástico y un dron, que miren ustedes por dónde, no miraba hacia el lugar de los hechos, contiene un par de afirmaciones lapidarias. En ningún caso se previó que el retorno del señor Puigdemont sería meramente fugaz. Que el señor Puigdemont regresara a España para después huir no se contempló como una posibilidad. Es que no hay palabras, es que no, me quedo sin palabras. Ya fue bastante ridícula Soraya, ya sabe tanta María en su momento. Pues esta fue la primera que dejó marcharse a Puigdemont allá por 2017 con un paro y ganó. Organizador salía de una manera, no me he podido creer que se le escapara, por Dios, y estaba en Gerona tomándose cañas el día antes, el Puigdemont paseando por ahí. Lo que me ha llamado más la atención de esa cadena de errores es que el dron estaba específicamente para seguir en todo momento a Puigdemont. No estaba para mirar lo que había alrededor, no, era para estar pendiente de él. Pues no. Pero casualmente cuando él se va a tratar del escenario, el dron empieza a mirar a la multitud. Es decir, como todo el mundo sabe, cuando tú pones un dron específicamente para seguir un objetivo, lo normal es que ese dron deje de seguir el objetivo. Y yo digo, ¿eso es un error? No, no es un error. Esa cadena de errores. Es una cadena de errores. Aparte de que la... Cadena. Pero programado, ¿no? Sí. Te habrán visto, oye, que hace una horita y media y luego te puedes ir, esto no ha sido al azar. Pero hombre, discúlpenme que vuelva a repetir, en ningún momento se valoró como posible o probable que el señor Puigdemont pudiera regresar a Cataluña y no tuviera la determinación de acceder al Parlamento, dice el informe de Ayarena, para insistir en que un escenario en que regresar a España para después huir no se contempló como una posibilidad. Es que a veces, por más de repetir una cosa no es más verdad, pero hombre, es que es necesario subrayarlo. No, hombre, es que, es decir, ¿ese hombre cuántos años llevaba profu o siete? Pues siete. Siete años. Es decir, un tío que lleva huyendo de la justicia siete años, ¿no se prevé que quiera huir de la justicia? No. No, no se prevé. Ah. No está... ¿Ha dimitido a alguien de los Mossos de Escuadra, no? ¿Ha dimitido a alguien en general? No. Aquí no dimite nadie. ¿Y el señor nuevo presidente de la Generalitat? El señor Illa. ¿El señor Illa? ¿A quién va a nombrar jefe de la policía de los Mossos? A Trapero. A Trapero. Al crack. ¿Recuerdan a Trapero, verdad, en 2017? Y atentado de las Ramblas. Y atentado de las Ramblas. Todo gloria, ¿no? Todo honor y toda gloria. Es decir, vamos a ver, vivimos momentos espeluznantes, pero lo que es evidente es que el PSC, que es el Partido Socialista de Cataluña, es ya la nueva Convergencia Illa. De facto. De hecho, tiene en plantilla, incluso en este nuevo gobierno, elementos muy destacados de esa formación política. Es decir, estos simplemente han conseguido el sueño que siempre han tenido, porque el PSC, que lo votan muchos catalanes pensando que no es el nacionalismo separatista, el PSC lleva todo el tiempo siendo tanto más separatista que los separatistas. Como el oraculado, o sea, es el mismo... Exactamente igual. Es decir, entonces, ahí hay una especie de creencia de que, bueno, podemos votarlos porque, al fin y al cabo, no son tan rancios y tan extremoderechosos como los otros. Pero, oiga, si son lo mismo. Si son lo mismo. Yo, de todas formas, yo no me imagino la décima parte de esto en cualquier país que se suele decir de nuestro entorno. No, es igual. En Francia, que está hecho en los zorros. En Gran Bretaña, que también está, que da pena. En Alemania, en cualquier lugar, en Portugal, y que aquí, y que allí no dimitiera a nadie, y que no se fueran por la puerta, no uno, sino ciento y la madre, a su casa, es inaudito. Sería inaudito aquí, no se ha ido nadie. Y que hubiera parecido que, según el artículo 490 de la ley de enjuiciamiento criminal, que permite la defención ciudadana de un prófugo, alguien con unas esposas se ata a Puigdemont, lo pone en una farola, y, hombre, yo creo que ahí ya, o vienen con una rabia a quitar la farola, o le cogen a los mozos de Esquerra, aunque tarden mucho, eso es legalmente viable, lo acabo de decir. O sea, si hay una persona perseguida por un delito muy grave, porque es muy famoso, yo le agarro del brazo y conmigo no puede, hasta que vengan. Sí, sí, no, es decir, de hecho, la justicia la contempla, la ley la contempla, es decir, se llama una detección ciudadana, lo que tú no, lo que ya te puedes meter en el lío si tienes que aplicar la fuerza, golpes o agredir, ese tipo de cosas. Pero si tú retienes un delincuente en el lugar en el que lo ves, hasta que venga... Qué raro que a nadie se le ocurriera hacer esto, con la gente que está hasta el gorro del proceso y de la leche que lo parió. Y el primero en denunciar esto, lo contamos el otro día, fue Rubén Gilbert, ni PP, ni Vox, ni la leche que lo parió. El primer denunciante fue el abogado Rubén Gilbert, un youtuber, estupendo, pero que tendrá menos fuerza que el Partido Popular. No, pero bueno, también es verdad que el señor este se lo montó para llegar rodeado de 4.000 partidarios, es decir, allí, es decir, que entrara alguien a detenerlo. Bueno, yo lo que no entiendo, lo que no, ahora se entiende, en aquel momento incluso alguien me decía, no, lo suyo no sería detenerle ahí, in situ, porque le das todavía el protagonismo, que luego le entreguen a la citación. Bueno, mire, no, ya hemos aprendido, yo ya lo dije en su momento en esa discusión, le dije, no, mira, este señor lleva siete años profugo, riéndose de todos nosotros, chuleándonos como ha querido. En el momento en que esté a tiro, es decir, en el momento en que pueda ser detenido, se le coge y se le detiene, es decir, ni subes al atril, ni haces el paseo, ni nada. En el momento en que te veamos, me da igual que haya 4.000 personas, vamos a ir a una columna de policías y te vamos a sacar por los pelos de allí. ¿Se quieren reír un rato? Sí, hombre, es que de vez en cuando tenemos que trufar después de, en fin, esta infamia. Resulta que Marlaska, ese gran hombre, deja en manos de los Mossos de Escuadra el operativo de la Copa de América, pese al ridículo con Puigdemont, como acabamos de explicarle. Mire, se trata del tercer evento deportivo más importante del mundo, tras unos Juegos Olímpicos y un Mundial de Fútbol. Y se celebrará en Barcelona del 22 de agosto, es decir, desde hoy hasta el 27 de octubre. La decisión de que sea la Policía Autonómica la que se encargue de prácticamente todo, pese a la falta de efectivos que denuncian los sindicatos, se produce tras el ridículo internacional que hicieron al no entregar, al no detener a Carlas Puigdemont. La Guardia Civil y la Policía quedarán relegadas a tareas secundarias, sin prácticamente visibilidad en las calles, por la decisión de Marlaska de priorizar a los Mossos. Marlaska, ese gran hombre. Esto es un premio que les da Marlaska porque han hecho caso a las órdenes anteriores. Hombre, claro, naturalmente. No lo han hecho mal antes, han hecho lo que les... No es que no ha hecho el ridículo, han cumplido... Órdenes, es una policía política. Lo triste es que desde dentro a los mandos no les dé vergüenza hacer estas actitudes. Bueno, pero es que hay que comer. Hay que comer mucho, ¿no? Es el problema general. Ahora, eso da miedo, porque un evento como la Copa América en una ciudad como Barcelona, que está como está, que está como está... Con una tasa de inseguridad sobrecogedora. Está cerquita de París. Es brutal. No sé cuántos apuñalamientos ha habido. Treinta y tantos apuñalamientos en 21 días. Efectivamente, así es. Esto es como, es decir, lo nunca ha visto, los tarantos. Es como la... Pues ahí lo tiene Marlaska premiando, naturalmente, a la policía política en España. Hablamos de inmigración, se lo contábamos al inicio del programa. Miren, la situación es muy grave. Ya sé que se está preparando esa ley de regeneración contra bulos y desinformación, donde, naturalmente, nos van a tachar como delito de odio lo que desde este programa y otros de referencia de esta casa llamamos contar la verdad. Miren ustedes, Andalucía denuncia estar al 115% de ocupación de inmigrantes mientras el gobierno está de vacaciones. Mientras que este tío está en la Bartola, Pedro Sánchez, España, está siendo invadida. Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Esto sería delito de odio, ¿no? Contar la verdad, decir, como dijo la presidenta de Cruz Roja en la Isla del Hierro, estaba hablando de invasión. Esto para los de Moncloa, que gobernar no gobiernan, pero están ahí intentando ponernos la mordaza. ¿Será delito de odio, no? Yo creo que sí. De hecho, acabo de leer en internet un delito de odio también en la cadena SER. Porque han hecho una entrevista a una persona de asociaciones contra la droga del sur de España, la zona del Capo de Gibraltar, y parece ser que con el indulto que va a hacer Mohamed y estos marrocos van a venir a España 20.000 exconvictos, indultados, amnistiados, y esto va a generar, lógicamente, un incremento, digamos, en todas las estructuras de la droga. Por lo tanto, si vinculamos efectivamente el incremento de esta inmigración indeseable con el incremento de la criminalidad, yo creo que claramente la cadena SER ha cometido un delito de odio e invito a la Fiscalía a que actúe inmediatamente. ¡Qué barbaridad! Vamos a retomar. Es incontestable, Guillermo Rocafor, y aprovecho además tu presencia en el Mundo al Rojo. Es absolutamente incontestable recordar a nuestros telespectadores que la relación entre la inmigración ilegal y la criminalidad en España es un hecho constatado. Absolutamente. Es un hecho. Hay una correlación estadística. Es algo que tendría que ser analizado, no de un punto de vista ideológico, como hace el Gobierno, que lo está ideologizando todo, lo está corrompiendo todo, sino de un punto de vista, digamos, de la lógica científica. Entonces, esos son datos estadísticos. Hay una correlación de dos variables indudables, no solamente en España, sino en muchas partes del mundo. Entonces, poner en duda esto es realmente un ejercicio de absoluta estupidez. Y no responden nada más que al plan del Gobierno de convertir a España, como ya he tenido ocasión de decir en este programa, en un estado tapón donde se concentre toda la inmigración irregular, donde se cometan infinidad de asesinatos y donde además no se va a poder hablar de ello. Porque ahí va a venir la Fiscalía y los medios apesebrados a lincharnos en la plaza pública. Porque eso es lo que va a pasar y lo que ya está pasando, claro. ¿Qué escenario más negro vamos a recuperar este hastío de algunas comunidades que, Guillermo, están diciendo que no pueden más? Andalucía está denunciando que está al 115% de ocupación de inmigrantes, mientras recordamos que está el presidente de vacaciones. Se da además la circunstancia, corríjeme si me equivoco, Guillermo, que se han instalado unas carpas relativamente cerca del palacio donde está este JETA, en el que se esperan como 8.000 menas en 0,0. Sí, efectivamente. Es así, ¿verdad? Ya no solamente los menas. Sí, sí, absolutamente. De hecho, se están haciendo toda una serie de campos de concentración, campos de internamiento, que además ya negoció directamente, o campos de desembarco, que ya negoció al llegar al poder Pedro Sánchez con Macron. Porque todo esto es un plan, todo esto es un plan que viene ya maquinando, tramando Pedro Sánchez con los mandamases del mundo unipolar, con Biden, nos estamos traiendo también mucha inmigración de allí, con Scholz, en su momento con Merkel, y desde luego el tema de los menas es un tema verdaderamente muy, muy preocupante. Nosotros, dices que Andalucía está en el 115%, porque se vayan preparando, porque van a llegar al 1.000%. ¿Por qué? Pues porque realmente no se está poniendo ningún tipo de medida ni de control. Al contrario, al contrario, es que parece que la fiscalía quiere que España sea de menas. Pues yo se lo voy a decir muy claro, los fiscales, que los metan en los edificios de las fiscalías, no en los centros donde están, que los principales que sufren esas situaciones son los propios menas, con el tema de drogas y todo el tema de abusos, que los metan los fiscales en sus despachos. Eso es lo que tendría que hacer la fiscalía y que dé ejemplo, y que no se dedique a amenazar a los españoles que, por decir la verdad, parece que nos van a aplicar la cadena perpetua a la pena capital. Porque yo desde hace dos meses estoy esperando que el ministro de Migraciones, la ministra, la ministra de Migraciones, la famosa navarra esta de las mascarillas de Coldo y de Ábalos, que desvele el reparto, porque el Consejo de Transparencia le obliga a desvelar el reparto de menas por el territorio nacional de irregulares y el coste asociado por provincias y municipios, y se está negando sistemáticamente. Yo invito a la fiscalía a que procese a esta ministra por negar a dar esa información que, según el Consejo de Transparencia, nos merecemos los españoles. Porque aquí, quien primero está generando odio y desinformación es este gobierno, con la ayuda, por supuesto, de la fiscalía, porque la fiscalía obviamente depende de Sánchez. Naturalmente. ¿Quién va, como recordamos, de qué depende la fiscalía si no es del gobierno? La verdad es que el panorama pinta mal, los índices de delincuencia suben sin cesar, y, naturalmente, Guillermo Rocafort, también ha hablado de un coste económico que España no puede asumir teniendo en cuenta no lo que les estamos contando. Ojo, señoras y señores, sino lo que está por venir, Guillermo. Sí, efectivamente. Además, es que se ha corrió la voz. Hay un efecto llamada. De hecho, hace dos días la ministra de Migraciones de Suecia ha dicho que Suecia ya no es una nación de acogida. Los países nórdicos nos los están enviando ya a España. Es que realmente España se está convirtiendo, como digo, en un gueto, en un estado tapón, que lo que busca es destruir la nación española, porque Sánchez lo que quiere es gobernar sobre las cenizas de nuestra nación. Lo verdaderamente incomprensible es que el aparato del Estado se ha puesto al lado de esa maquinaria absolutamente destructiva. Hay aquí, desde luego, un absoluto abandono, una dejación de funciones por parte de este gobierno y también del Estado, en el sentido de que no está poniendo resistencia, y la oposición tocando el violón cuando esto es un tema de seguridad nacional. Porque ahora estamos en pleno mes de agosto, pero lo que nos viene en septiembre va a ser absolutamente horroroso. Esto ya no es que vengan menas. Sí, quería decir una cosa. Ya no es que vengan menas. Es que hace pocos días cuatro policías alemanes que vinieron de vacaciones a Mallorca casi matan a un taxista. O sea, es que la violencia que viene de fuera ya no tiene ni color ni poder adquisitivo. Es que ya se ha corrido la voz en el mundo de que cualquier violento puede venir a España a cometer cualquier delito y tendrán los parabienes del sistema político, legal y judicial español y no les pasará absolutamente nada. Ese es el verdadero peligro de la nación. Como hemos recordado Guillermo en muchas ocasiones, lamentablemente en España es el paraíso para delinquir, luego llegan los jueces y lo que hacen es darles un colacao, les ponen el pijama y los meten en la cama. En fin, que Dios nos pille confesados, Guillermo. Gracias por estar con nosotros, querido. Un saludo. Gracias. Gracias. Bueno, la verdad es que se nos amarga el día, ¿no? Se nos amarga la noche, se nos amargan las vacaciones. De todas formas, estos flujos migratorios, sobre todo de Marruecos y sobre todo por la frontera Bielorrusia hacia Polonia, hay que decir, por ejemplo, que Rusia está invitando, dando visados a todos estos subsaharianos, subsaharianos, a los que deja entrar en Rusia, los monta en autobuses o en aviones y los manda directamente a la frontera con Europa. Es decir, esto se llama lo que se llama guerra híbrida. Es decir, nos están inundando a drede. Es decir, esto ya no es cuando ponen esa foto de repente de nuestros pabuelos que iban a emigrar a América o Alemania y tal. Ellos se miran como nuestros abuelos. No es lo mismo. No es. Hay inmigrantes que evidentemente emigran como nuestros abuelos. Pero nuestros abuelos no saltaban las fronteras, las vallas. Iban a Alemania, trabajaban duro y luego, en todo caso, cuando podían, se repatriaban o no. Y si se portaban más, más atrás. Y si se portaban más, fuera o a la cárcel. Es decir, y no era el caso. No, no, esto es una guerra híbrida. Hay que entender que Marruecos utiliza la emigración como arma contra nosotros. Como la utiliza contra la Gran Bretaña. Es decir, Gran Bretaña está también hasta las cejas. Creo que han recibido, desde que está este primer ministro tan estupendísimo, y esto es sinonía, que tienen ahí. Ha sido llegar este señor y tienen 5.000 refugiados más. Que decía que él iba a acabar con eso. 5.000 más les entran por el canal de la mancha. No, no, pero refugiados de un país que no está en guerra no son refugiados. Bueno, ya sabemos. Y luego la palabra... Ilegales, ilegales, ilegales. Primero piden asilo y luego se demuestra si o no son refugiados. Pero bueno, ilegales. Les entran 36.000 al mes. Un disparate. Y aquí en España estamos igual. Y como decía bien, en Centro Europa y en el Norte de Europa han dicho basta. Basta. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como ahí están diciendo basta, nos van a venir rebotados. Hay policías alemanes que por la noche contrabandean inmigrantes hacia Polonia. Es decir, para quitarse los sellos, los contrabandean. Los descargan. Eso es así, ¿eh? Eso es así. Esa es, digamos, la situación en la que está ahora mismo Europa. Y aquí el más tonto hace relojes. Y nosotros somos el más tonto. Y es importante que no nos venda la expresión de migrantes porque emigran las aves. Son inmigrantes o emigrantes. Suena un poco ridículo, pero la mayoría de los medios hablan de migrantes como que fueran pajaritos que van por ahí. El neoneguaje para que las personas parezcan significar lo que han significado. Y luego sería bueno que imputen por delito de odio al INE, porque las estadísticas muy resumidas, los números, son que el 46% de los condenados por agresiones sexuales son extranjeros, siendo el 13% de la población. Que de los feminicidios, cuando un hombre mata a una mujer, el 52% siendo el 13% de la población son hombres. Y por ejemplo, tengo una lista enorme, el 20% de las violaciones en España, 20,2%, según el INE, que es muy racista, lo cometen gente del norte de África. Si los números ya van a ser racistas, ¿dónde vamos a llegar? Esos datos, ¿verdad? Los hemos compartido durante la temporada con nuestros telespectadores desde la huella del crimen. Porque aquí, en esta cadena, se dicen las cosas como son. Se cuenta la verdad, realmente la improvisación en el reparto de inmigrantes está llevando a algunas comunidades a la absoluta desesperación. Miren, les quiero contar un pequeño ejemplo que no es enormemente significativo por las cifras, pero por favor, un ejercicio de empatía. Les hablo de Monterroso. Es una pequeña localidad de la provincia de Lugo que cuenta aproximadamente con unos 3.500 habitantes. Un lugar, bueno, en el que nunca ocurre nada. Hasta que la pasada semana, de repente, y digo de repente porque el alcalde no sabía nada, se enteraron, vamos, que le plantificaron en la Plaza Mayor 120 personas procedentes de Mali a través de una ONG. Su alcalde, Eloy Pérez, del Partido Popular, denunció la total improvisación, la falta de planificación. El regidor tachó de indignante esta imposición que lleva días generando alarma social en la localidad ante el número desproporcionado de personas que trasladaron hasta la villa, ya que supone aproximadamente, fíjense, cerca del 10% de los habitantes del núcleo urbano. Bueno, podría ponerle más datos, pero es que no tenemos programa, pero les puedo poner muchos ejemplos, pero Monterroso, he querido traerlo a colación. Bueno, mira, hay poblaciones en Cataluña, en Salt, por ejemplo, Salt es una de ellas que tiene 32.000 habitantes, el 80% ya tiene este origen. Es decir, evidentemente los que vivían ahí se han ido a otros lugares, los que han podido, se han ido mudando a otros sitios y ya está. Es muy importante entender que esto tiene un componente muy importante y tiene que ver con la seguridad nacional de guerra híbrida. Esto hay que entenderlo. Esto hay que entender. Si Marruecos no quisiera, no tendríamos estas avalanchas. Y si España no quisiera, las frenaríamos. Bueno, si no quisiéramos, tendríamos que entrar en un litigio con Marruecos y la Unión Europea tendría que entrar en un litigio con Marruecos. Pero ni en la Unión Europea ni tampoco nuestro presidente entra en un litigio con Marruecos porque aquí huele muy mal. Huele a pegajos. Y huele muy raro. Y no, huele a peor que eso. En la Unión Europea huele a corrupción. El caso Marroque, que se llama, que hablaban del Qatargate, que se ha quedado en un flequillo comparado con lo que hay detrás con Marruecos. Es decir, esto es una guerra híbrida y tiene que ver con la seguridad nacional. Punto. Es decir, esto no es un flujo inmigratorio normal. Y a ver qué os parece. Una cosa que a mí me pone enfermo como empresario cuando dicen estas tres cosas que existen. Faltan puestos de mano de bala por cubrir. Tenemos un récord de paro juvenil y de paro nacional. Y hace falta que nos invada la inmigración ilegal para cubrir esos puestos por lo que hace el español. En fin. Vamos a seguir informándoles puntualmente, naturalmente, de la situación absolutamente caótica y enormemente grave de la inmigración en España. Pero voy yo mirando el reloj que hay que hablar del hermano de Sánchez. Oigan, porque vamos, es que seguimos teniendo noticias. Miren, la juez reclama las cinco últimas declaraciones de la renta del hermano de Sánchez ante su inexplicable patrimonio. Lógicamente defienden que todo está bien en la situación fiscal del hermano de Pedro Sánchez. Lo ha hecho en un informe inexplicable entregando a la justicia que no tiene ni siquiera firma del inspector encargado del estudio de la situación de David Sánchez. Hablo de la AEAT. Pero lo cierto es que la jueza, fíjense, han pedido mucha más información. Ha reclamado las cinco últimas declaraciones de la renta del hermano de Sánchez ante su inexplicable patrimonio. Ayer les dimos todo lujo de detalle. Bueno, ayer, antes de ayer, el mes pasado. Y es que, claro, con menos de 300.000 euros en ingresos, ha conseguido acumular un patrimonio de más de 2 millones de euros. En fin, por mucho que Hacienda diga sin firma, que todo está bien. Ahora les voy a seguir más datos porque ayer les recordamos que había un informe de no sé cuántas páginas y que estaba sin firmar. O sea, por Hacienda. Esto es una desvergüenza. Esto es un escándalo sin precedentes. Pero bueno, vayamos a lo nuestro. Que se piden que se den explicaciones contra estos millones. ¿Quién es la ministra de Hacienda? La que cuando dije Diego, digo Diego... Es decir, ¿de quién depende Hacienda? ¿De qué ministra? ¿Y a quién sirve esa ministra? A Pedro Sánchez. Es decir, cuando la agencia tributaria declara que es que no había realizado ninguna observación acerca del ciudadano este, el señor Mr. Batuta. Mr. Batuta. El lugar de Mr. Bean. Mr. Batuta. Mr. Batuta, el señor de músico este. Porque no... Era pertinente. Es decir, porque no le parece... Lo mismo que... Es decir, no hemos detenido... Se nos ha escapado Puigdemont porque no pensábamos que se iba a fugar. Pero vamos a ir a fugar. Con total, llevamos 7 años a fugar. Pues, ¿por qué se iba a fugar? Entonces, es toda una tomadura de pelo. Luego, es decir, luego resulta que este señor se compra una casa, un palacete en Portugal. ¿En Elbas? En Elbas. Por un ático en Bangkok, por 250.000 euros. Casualmente, el padre de Sánchez, creo, que es que le hace una donación por 250.000 euros. Que además, oye, que es muy malo todo lo que sea de Madrid y todo lo que sea del PP. Pero prefiere a Ayuso que a la Marichus Montero. Pero la donación, la domicilio en aquí, la CEDA aquí en Madrid, para no tener que tributar. Es decir, es algo como diciendo, ¿qué más necesitamos para que se... Es decir, cuidado que esto es una figura retórica, para que se incendien las calles. ¿Qué más hace falta? No, no, yo lo suscribo. O sea, siempre decimos, oigan, mucha responsabilidad tenemos nosotros en esto. Bueno, pues vamos a ver efectivamente si se le exigen las nóminas. Recordamos que ayer también contábamos que la acusación está pidiendo que, en fin, todas las cuentas bancarias de este individuo en cuatro naciones, en cuatro países. Pero espérense que vamos a poner esto más calentito. El PSOE de Badajoz descartó al director de la Banda de Extremadura para enchufar directamente al hermano de Sánchez. Descartó al que era director de la Banda Federal de Extremadura, Antonio Lájara, en el proceso de selección que dio la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música, a David Azagra, porque ya saben ustedes que es que el tío tiene nombre artístico, oiga, que no se está de nada. Es el hermano de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno e imputado por la presunta comisión de cinco delitos. No ni uno ni dos, no, de cinco delitos de corrupción y fiscales. Por aquel entonces, Antonio Lájara, con amplia y contrastada formación musical, estaba al frente de la conocida como BAFEX, cuya federación está considerada un referente cultural y social de Extremadura por albergar a la mayoría de bandas de música de esta comunidad. Pero naturalmente, como en todo régimen comunista, se lo quitan de un plomazo y ponen a este tío, a esta cara dura, llamado David Azagra. Pero es que además, para que no acuda al trabajo. Claro, porque es que, claro, efectivamente, teletrapa, bueno, bueno, sigue, sigue. Le quitan el puesto, seguramente, a un músico que querría aspirar a ese puesto, seguramente para hacer algo, seguramente. Pero para que este no vaya a trabajar. Se lo dan al hermano del jefe, del boss, el jefe de la familia, Corleone. ¿Y para qué? Pues para que no aparezca por su empleo. Para que cobre, estando en Portugal, haciéndolo se sabe el qué. Es decir, sin ir a trabajar. Pero yo es que pienso que creo que quieren que se note, que sepamos quién manda. Hacen cosas por encima del bien y del mal, para, no sé qué expresión utilizar para que no suene mal. Impunidad. Es una cuestión de impunidad. Y como la gente es tonta, pues hacen lo que quieran, además, seguir votando. Es un poco, no quieren ganar, quieren ganar arrasando. Pues venga, vamos con más. Yo no creo que lo quieren hacer por eso. Yo creo que simplemente es que son el reflejo de su educación y de su entidad. De su entidad, de lo que tienen en la cabeza. Esto que vemos es lo que son. Buena reflexión. Antes de comenzar el programa, no podíamos evitar reírnos con nuestros invitados sobre la cuñada japonesa de Sánchez y la sobrina japonesa de Sánchez. Y esto también, si no fuera porque es trágico, sería cómico. Miren, Sánchez tiene una sobrina japonesa y su madre logra un puesto impulsado por Álvarez, por el ministro, que ya sabemos que se está empezando a lavar las manos. La noticia fue destapada por The Objective el pasado 28 de julio para gran escándalo de propios y extraños. Una misteriosa ciudadana japonesa estaba recibiendo un trato especial por parte del ministro José Manuel Álvarez, algo completamente inusual. Había llegado para cubrir un puesto de nueva creación relacionado con las Naciones Unidas y que salió a concurso en noviembre pasado. Pues bien, ahora este medio, The Objective, publica en exclusiva hoy el documento que desvela toda la verdad de esta historia. La misteriosa japonesa es la madre de la sobrina de Pedro Sánchez. Y la mujer de Mister Batuta. Y la mujer naturalmente del músico, del hermano de Pedro Sánchez, puesto a dedo en la diputación para no trabajar. Se crea el puesto de la ONU, se crea con dinero que pone el gobierno español medio millón de euros. Es decir, es un puesto para Mauritania, no sé qué. Ah, donde va ahora en la gira el presidente del gobierno a Mauritania. Otra casualidad. Entonces, se crea el puesto en la ONU, pero lo paga el gobierno español y luego se... No, lo pagamos nosotros. Bueno, claro. Evidentemente. Pero quiere decir que no lo paga la ONU, lo paga la corona española, con nuestro dinero. Y casualmente, claro, todo es casualidad, ese puesto se pone a concurso según méritos. Y casualmente, oye, qué casualidad, quien gana ese puesto es la mujer del hermano de Sánchez. Qué casualidad, eh. Claro, pues que, oye, es que es una familia súper dotada. La verdad es que sí, eh. Bueno, que va a tocar hacer el juego de la comedia aquí en el distrito, como sigamos así. Es que es tremendo, es decir, es que es tremendo. Es que claro, nos reíamos, pero nos reímos amargamente. Sí, sí, amargamente, claro. Pero que para reírse, porque esto es una teleserie. Pero ahí discrepamos una cosa tú y yo, fíjate. Yo pienso que les hacen el traje. Es decir, que le crean un puesto para esta persona, que quieren que se note quien manda. Que cuando ponen notas en oposiciones, al que quieres un 8 y al resto un 4, en vez de disimularlo un poco más con decimales, lo hacen a lo maduro. Porque si no te quieres el rey. Sí, sí, pero si estoy de acuerdo, lo que te estoy diciendo es que vamos un paso más atrás. Tú ves esas películas donde, por ejemplo, El precio del poder. Bueno, que son películas clásicas, pero bueno, muy buenas, de los gángsteres y los mafiosos. Que son unos mindundis, que son unos tíos sin educación, gente que se cultiva de cualquier manera. Pero que cuando empieza a tener un poco de poder y de dinero, le gusta presumir y que les vean pasando por la calle con sus abrigos de chinche. Con no sé qué. Y entonces dicen, aquí estoy yo. Es que son eso. Son eso. Pedro Sánchez, ese hortera, ese traje azulón que se lleva, que es azulón que se pone ceñido. Es que iba a decir, de chulo, ¿eh? Sí. De chulo de discoteca. Ese es el espíritu de la familia Sánchez. De Sánchez y la familia. Mire, vamos a situar de acuerdo a la pareja japonesa del hermano de Pedro Sánchez. ¿De acuerdo? Y en todo esto, pues, está enmarronado, si me permite la expresión, el señor Álvarez. Que esto se lo hemos contado el ministro. A la sazón, ministro. Ya se lo hemos contado. Pero, esperen. Porque es que hay más personajes con la japonesa. Los hay, verán, bolaños y conde Pompido apadrinaron a la cuñada japonesa de Sánchez en una conferencia jurídica en Madrid. En fin. ¿Qué más puedo yo aportar a todo esto? Es evidente. La invitan a unas jornadas. Cuéntanoslo, por favor. A unas jornadas de política exterior y de, bueno, este tipo de cosas que tenían que ver, supongo, con el puesto. Claro, la invitan porque, como va a concursar en el futuro, porque yo estoy en una bola de cristal, vas a tener un concurso para un puesto más de no sé qué en la ONU para Mauritania. Lo estamos viendo ya. Y entonces, para darle el currículum de méritos, ¿qué hacen? Pues, oye, la invitan a unas jornadas. Dicen, ya tienes currículum. Ahora, cuando te demos lo de Mauritania, oye, a ver quién te discute. Fíjate, has estado aquí con nosotros dando una coña. Le falta ese extra para el currículum. El máster de Begoña, pero es que es, bueno, bueno, de Begoña ya, que te diga. Es que, es decir, es que esa es la familia, aquella serie tan buena que había, buenísima, de los mafiosos, ¿cómo se llamaba aquella? Que era buenísima, de este hombre tan gordo. Ahí sí, ahí no me acuerdo de estos momentos. La serie es buenísima, es muy buena, fue un hito, y fue un hito de... Los... Soprano. Soprano. Los Soprano. Pues es que tenemos a los Soprano en la presidencia, no, en la residencia del Palacio de la Moncloa. Residen en el Palacio de la Moncloa. Es que realmente nunca... ¿Dónde reciben al rector de la Complutense para apañar los negocios de la señora del presidente? Claro, porque todos sabemos que yo llamo al rector de la Complutense. Oye, Paco, tengo aquí un máster que te va a interesar. Interesadísimo que estoy. Bueno, voy a verte. No, no, por Dios, no, vengas, ya voy yo, ya voy yo. Este año José Mota no hace programa de Nochevieja. Ya está la realidad. No hace falta que haga... No sé si me da el programa, puede hacerlo, y lo seguro que lo podrá, pero el guión, el guión es insuperable. Insuperable. La verdad es que imagínense dónde, qué personajes tenemos involucrados con la famosa japonesa. Un ministro. Bueno, Bolaños, el monstruo, el ministro del... El monstruo. El monstruo bicéfalo de varias cabezas y bueno, y claro, y encima con de Pumpido. Ojo, que además metió en la agenda oficial, discúlpeme, este macroencuentro de apadrinamiento de la individua japonesa, que por cierto, os habéis dado cuenta que el hermano de Sánchez no se está de nada, ¿eh? No, ni de ella, no sabemos ni cómo es. Es decir, no sabemos nada. Esto es muy interesante y alguien lo apuntó ayer en este programa. Nadie conoce la cara del hermano de Pedro Sánchez ni de esta japonesa, que naturalmente aquí serán un holograma, una realidad virtual. No existirán. No, no, yo es que, mira, me acuerdo, antes de que se supiera todo esto, de un estupendo, como casi pulio, reportaje que hicieron en Vanitatis, suplemento, no sé de quién es del mundo, sobre la familia Sánchez. Pero era que la vendían ahí como superdotados. Es decir, el hermano es director de orquesta y compositor y un genio de la música. ¿De la mujer? De la mujer, una mujer que se había hecho a sí misma, una mujer de negocios, una emprendedora y no sé qué. Con EGB ha acabado. ¿Eh? Con EGB ha acabado. Sí, sí. Pero bueno, es decir, faltaba, yo no sé quién faltaba por ahí. Ah, bueno, el padre, el padre era un tal, el otro era otro empresario. Es decir, la familia Sánchez era poco más o menos que la familia de Leonardo da Vinci. Comparado con las hijas de Zapateros, verdad, que sí que contrasta un poquito. Nosotros proponemos desde aquí hacer una tira cómica con la familia Sánchez. Bien, queremos presentarnos en el salón del cómic de Barcelona. Los Sánchez. Los Sánchez y familia. No sé por qué me gusta. Hay que poner el nombre japonés. Habría que añadir. Ah, es verdad, tiene razón, lo tendremos en cuenta. Señoras y señores, bromas aparte, una persona que sufra artritis, artrosis en las manos, es algo muy inhabilitante. Y yo sé que si ustedes lo sufren, saben perfectamente que existen varios tratamientos. Pues los analgésicos, los antiinflamatorios, los condoprotectores, la terapia física, el calor con baños de parafina, la fisioterapia. Sé que los conocen. Pero yo les hablo de otro tratamiento novedoso, muy eficaz y sobre todo infinitamente más cómodo. Les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech. Fíjense que en sesiones solo de 20 minutos dan masaje, vibración, calor que reduce el dolor y la incapacidad funcional. Estos beneficios están todos demostrados en un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil. Ustedes se ponen el guante, aprietan un botón, esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o, bueno, puede incluso realizar una actividad ligera. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar y mucho su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren en estos momentos esta patología tan incapacitante. Llama al 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Hacemos un alto en el camino, vamos a la recta final del programa. Todo lo que necesitan saber sobre Venezuela aquí en el Mundo al Rojo. Venezuela al día no, Venezuela al minuto. Volvemos enseguida. Venezuela al día no, 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 Venezuela ¡Gracias!